¡Suscríbete! Que hice para una empresa coreana Entonces trabajé para ellos Y yo les pedí que por favor Me dejaran utilizar estos vídeos Para mi canal De forma gratuita Para vosotros Porque sé que muchísimos Bueno, creo que la inmensa mayoría Me habéis pedido vídeos de Enseña coreano No sé qué coreano tal Pues aquí están Ya los tenemos Entonces me vais a ver con el pelo muy largo Están hechos de hace unos 6 meses aproximadamente No los he podido subir antes Porque no me han dejado Quiero decir Yo los hice para ellos en diciembre, enero Y ellos han estado trabajando en su plataforma En su web, etc Entonces me han dicho Hasta que no lo tengamos nosotros listos No subas nada Y evidentemente pues Ya que me los han dejado subir Y me han dejado tener pues Los derechos de imagen y todo, etc Pues aquí los tenemos Yo los tengo Y son vídeos muy muy cortitos De lecciones en coreano Son lecciones en coreano Como he comentado Pero nivel principiante Entonces vamos a tener para largo Os va a encantar O eso espero Es muy 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 fácil Y como he comentado Son vídeos súper cortitos Súper fácil Dinámicos Donde enseñamos gramática Vocabulario Y estoy yo Explicando, obviamente Así que eso es todo Este va a ser un canal Que se va a enfocar en idioma En temas lingüísticos Culturales Creo que es algo que me En donde me desarrollo mejor O me encuentro un poco más cómoda A día de hoy No descarto No digo que no Pero por ahora no será el tema principal Lo que es skin care K-beauty Y todo eso Sino que va a ser más nivel lingüístico Entonces La gente que le guste Todo lo que es idioma Coreano Por favor Suscribiros Comentar si os gustan este tipo de vídeos Qué vídeos queréis Porque vamos a hacer más Pero yo a medida que vaya subiendo También voy a ir grabando Más contenido Y más cositas Ahora sí Sin más enrollarme Os dejo con Vuestra lección Y vuestra clase de coreano Bienvenidos a otra lección de coreano En la lección pasada Vimos cómo construir Sílabas Con las consonantes Y hoy lo haremos Con las restantes Entonces Vamos a ello Las consonantes Que veremos hoy Son Chia Chia Chiu 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 Son antes dobles Chiu 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 Las combinaremos Con las vocales A O U Empecemos Chiu 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 자, 저, 주 가, 고, 후 다, 도, 두 바, 보, 보 하, 고, 후 가, 고, 후 다, 도, 두 바, 보, 후 사, 소, 수 자, 저, 주 Y ahora vamos a ver palabras con estas sílabas. En Corea hay muchísimas bebidas, muchísimas, muchísimas, más de las que podáis imaginar. Por ejemplo, una de las bebidas que más gusta es kopi, kopi Hay en toda su variante, hay con menta latte, americano, con chocolate, y por ejemplo, hablando de chocolate, por ejemplo, podríamos decir 하, 초, 고 하, 초, 고 Hay cha, que es te 주, 주, que quiere decir zumo Por ejemplo, queremos pedir zumo de naranja, pues será zumo de naranja, zumo de uva Por ejemplo, 소유 Seguro que habéis escuchado hablar de él, es el alcohol típico coreano y es súper, súper básico saberlo, 소유 Y esto ha sido todo, espero que os haya servido, que os acordéis de las palabras nuevas, que podéis crear de nuevas, y no os olvidéis de repasar, nos vemos en el próximo vídeo, da un vídeo, bye Y hasta aquí el vídeo de hoy, ahora sí que sí, viene lo que es más la parte interactuar conmigo Antes de empezar a construir palabras, tenéis que aprender a escribirlas y a leerlas, como se pronuncian cada una Quiero que me digáis cuál os resulta más difícil a la hora de un hispanohablante Para nosotros, por ejemplo, la que nosotros no lo tenemos esa vocal no la tenemos nosotras Quiero que interaccionéis conmigo, que me contéis qué os parece más difícil, qué os parece más fácil, qué lleváis mejor, qué lleváis peor Y que me hagáis frases, frases con el vocabulario que aprendemos en las lecciones y con los tiempos que hacemos verbales Cualquier duda, cualquier cosita, decidmelo, no lo dudéis, podéis seguirme enviándome mails, cualquier cosa Me podéis dejar en los comentarios y así todos nos vemos las dudas y las respuestas que yo os diga También no os olvidéis de seguirme en Instagram porque ahora mi Instagram lo hemos cambiado y es anapark.oficial y cada, 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 cada día tendréis vocabulario nuevo y una frase con ese vocabulario Así que ahora os dejo lo que son las recomendaciones de libros que un libro nuevo que tengo es este de aquí, es gramática coreana para conversación Esta de aquí, lo podéis comprar en Amazon así que es súper cómodo Este libro me lo mandó el chico, quien lo creó, para que yo lo viera, le diera una repasada a ver qué tal está y la verdad es que está muy bien Qué destaco y qué me gusta, no es patrocinado quiero decir, no me han pagado por ello Y me gustó mucho porque tiene actividades, o sea, te lo explica y tiene actividades al lado para que tú puedas practicar, entonces está muy 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 bien Y otro libro que he utilizado en la academia Y utilizamos el libro de King Sejong, del Instituto de Sejong Es este de aquí, yo utilicé el 5 En este libro lo que he aprendido es muchísimo vocabulario en específico de un tema por ejemplo del tiempo, no quedarte simplemente con calor, frío, no sé qué No, sino un templado, rasquita, viento, brisa Y es como más específico, te da vocabulario más avanzado Entonces, me ha gustado, se puede comprar, os lo dejaré todo abajo, hay diferentes niveles Ya lo veréis si elegís el vuestro Y esto es todo, espero que os haya gustado, no sé si lo he repetido 20 veces Dejadme los comentarios, haced los deberes, no os olvidéis Seguidme en Instagram, darle me gusta Y suscribiros para nuevos vídeos que habrá cada semana Y si queréis verme dando clases en coreano, os pongo el canal por aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Da un vídeo, bye-yong